Exactamente hace ocho años en este mismo lugar y junto a APG, mis padres que hoy están presentes conmigo también en este evento tan importante, recibieron a su hijo graduado y lo único que quiero decir en estos momentos es que papás, gracias a ustedes estoy aquí frente con esta gran promoción. Debo manifestar mi satisfacción de haber sido partícipe de la formación de la promoción impulsores del sector energético y su desarrollo personal propio que dejar en alto el prestigio de nuestra querida Universidad Nacional de Ingeniería. Ser un impulsor es generar los cambios que nuestro sector necesita y estoy seguro que ustedes cumplirán perfectamente esta labor. Como ustedes verán, lo que hemos hecho simplemente es tratar de sacarle el 30% de toda su capacidad cognitiva, pero tienen adentro todavía 70% que tienen que desarrollarlo ellos a través de su aprendizaje autónomo. El mundo está lleno de energía y potencia y con una pequeña parte de esa potencia se puede llegar muy lejos. Compañeros, con nosotros está el legado con el que Javich fundó esta antigua escuela de ingenieros. Levantemos la voz que el Perú tiene una escuela de ingeniería y es esta. Caminemos de la mano con sectores de interés, buscando con ingenieros la mejora de nuestra alma mater y país. El estudiante de la uni vive en sangre y lágrimas su formación. Sin embargo, superamos cada obstáculo y hoy, 26 de agosto, estamos despidiendo juntos esta etapa. Es un alto honor y orgullo representar a la promoción impulsores del sector energético. Unas fuertes palmas para esta nueva generación de profesionales que la uni aporta al país y fuertes aplausos para los orgullosos padres quienes han sido la fuente de energía para el logro del día de hoy. Hoy festejamos la meta. Ustedes saben que los recordaremos con mucho aprecio. Aprendimos mucho de ustedes y ustedes algo de nosotros. ¡Viva la participación de los profesores del sector energético! ¡Viva! Muy buena la organización, la puntualidad, la seriedad en todo momento, la participación de los estudiantes. Yo creo que todos han disfrutado de la ceremonia. No, muy bien, muy bien llevado, muy bien organizado y la emoción que da muchas veces. Hace ocho años yo me gradué en esa misma universidad, en la uni, en el mismo teatro, con APG, justamente, como promotor de la graduación. APG es una institución que realmente cumple con lo que realmente es una graduación. Por mi experiencia como graduado y actualmente como padrino, lo recomiendo totalmente. Y los chicos, en su rostro se ve la felicidad de este momento. Realmente están totalmente satisfechos con lo que se ha realizado en este evento y espero que APG siga mejorando en sus servicios como lo ha venido haciendo en estos años. La ceremonia estuvo bonita, toda la organización, cómo estábamos. Me gustó todo, la verdad. No me puedo quejar, ha sido bonita, ha sido un momento inolvidable ya para mí. Muy bonita, muy bonita, muy ordenada. La mejor ceremonia que he visto, que he tenido en todos mis años. Bastante bonita y bien preparada. Muchas gracias por la atención que le pusieron en la preparación de la ceremonia. Muy bonito, muy emotivo también. Algunas personas programaron algunas lágrimas con lo que demuestra lo tan emotivo que fue en la ceremonia. Fue muy bonito. Fue muy buena. Sí, sí, sí. Muy organizado, muy al pie de la letra. Excelente sus sistemas de sonido, sus sistemas de video. Y se nota que todo su personal se empeña bastante en poder realizar su trabajo.